El maestro Bóger no regresa, por norma no regresa. Ya está bien aclarado, ya el maestro Bóger fue a Culiacán, habló allá, hizo todo lo que estuvo en sus manos y le dijeron, regrésate. Tan es así que él está allá en su escuela, está en la Salvador Allende, ya se presentó, ya está trabajando. ¿Qué sí va a pasar? Vamos a, ya hablamos la maestra María Ingracia, un servidor, para hablar con la licenciada Yara, que es la responsable de UCCAME, para que nos mande un director, que acabe con todo esto. Yo lo digo con mucho respeto, aquí son más de 400 paros, entonces ustedes sacan sus conclusiones. Lo que hizo el director de En la Tarde tiene 42 años de servicio, él impugnó el proceso, fue todo lo que hizo, pero de ninguna manera él está programado o como candidato a venirse aquí, porque tampoco participó en ninguna convocatoria, ni él ni el otro camping.